Se reanuda el torneo de clubes más importante del viejo continente La UEFA Champions League Los equipos más emblemáticos de Europa Con sus máximas figuras Buscarán un cupo Gran final Y Lisboa Portugal será el epicentro Sinergia 8-9-7 FM La casa de la UEFA Champions League La casa de la UEFA Champions League